¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información del tiempo para que usted esté bien informado cómo estará aconteciendo la temperatura en este inicio de semana. Así que bien, vámonos directamente a conocer las gráficas para Camargo, cielo parcialmente nublado. Una temperatura máxima de 29 grados centígrados con un valor mínimo de 16 grados. Continuamos conociendo más de las posibles temperaturas. Para Cuauhtémoc, cielo completamente despejado. El valor máximo se estará registrando 25 grados centígrados. Con un valor mínimo de 10 grados. Seguimos por supuesto con Jiménez, cielo parcialmente nublado. El termómetro registrando 28 grados como valor máximo. El valor mínimo descendiendo a 16 grados centígrados. Y bueno, por otro lado, la temperatura bastante calurosa. Esto para Delicias, cielo completamente despejado. El valor máximo en 31 grados centígrados. El valor mínimo descendiendo a 16 grados. Y para nuestra frontera Ciudad Juárez se mantiene el calor bastante fuerte. Cielo completamente despejado. La temperatura en 34 grados. El valor máximo, el valor mínimo descendiendo a 19 grados centígrados. Y acompáñenme a conocer cómo se estará registrando la temperatura de nuestra ciudad de Chihuahua. Atención allá en Casita. El día martes tendremos cielo parcialmente nublado. La temperatura marcando 29 grados. El valor máximo, el valor mínimo descendiendo a 17 grados. Para el día miércoles continúa esta misma posibilidad. El cielo parcialmente nublado al igual que el día jueves. La temperatura se mantiene en 28 grados para ambos días. El valor mínimo descendiendo entre 16 y 17 grados centígrados. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Yo me despido. Mi nombre es Vianey Comparan. Sígueme en las redes como arroba Vianey Comparan 10 en Facebook. Mi página oficial en Instagram y Twitter me encuentra como arroba Vianey Comparan. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Regresamos con más noticias.